Saludamos a Stephanie Camacho, ella es vocera de Urbaceo, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Qué tal, Stephanie? Bienvenida. Stephanie, ¿me escucha? Buenos días. Tenemos un programa de comunicación con Urbaceo. En todo caso, pues en breve vamos a hablar junto a ella que se restablezca ya la conexión. Hola. Stephanie, buenos días. Yo con de García la saludo en esta mañana. Buenos días. Qué gusto saludarla, Stephanie. ¿Cómo estás? En principio no te escuchaba, pero ahora sin problema. Gracias, Yoconda, por tu espacio y pues bueno, saludar a toda tu distinguida audiencia. Principalmente pues para que la ciudadanía conozca cuál es el plan que se ha activado ahora que estamos en esta época invernal y cuando colapsan muchos servicios públicos. Cuéntanos, ¿cuáles son estos, Stephanie? Bueno, el colapso de los servicios públicos no te sabría decir. En torno a la recolección de desechos es que sí te puedo responder, decirle a la comunidad que sean muy respetuosos de los horarios y frecuencias de recolección principalmente y que, sobre todo, cuando ya el aguacero es inminente y ya cayó, pues eviten sacar sus desechos. Esperen a que el aguacero se calme o fácilmente esperen hasta la siguiente frecuencia de recolección. Y si de pronto me dicen tengo urgencia por sacar los desechos y no puedo esperar hasta la siguiente frecuencia, acérquense a uno de los 14 centros de acopio que están dispuestos en todo Guayaquil. Además, a las más de 30 cajas estacionarias que tenemos también dispuestas en la ciudad. La iniciativa y el objetivo principal es este, evitar dejar los desechos en la vía pública para que estos no se mezclen con las aguas producto de la época invernal y terminen tapando las alcantarillas. Recordemos que la limpieza de Guayaquil es compromiso de todos. Para eso son estas entrevistas y estos espacios cortitos que tenemos con los medios de comunicación para educar y concienciar a la comunidad. Estefania, principalmente eso, la siguiente inquietud. ¿Ustedes han quizás redoblado horarios de recolección de basura o mantienen los mismos? Los horarios y frecuencias de recolección se mantienen contractualmente, según contractualmente esté establecido. Sin embargo, te puedo citar un ejemplo como lo que pasó la semana anterior en Urdenor. Recordarás que realmente los sectores en esta zona se vieron afectados. Ahí y en algunos otros puntos desplegamos adicional 250 colaboradores, 25 inspectores, quienes desde la noche del jueves, madrugada y mañana del viernes, estuvieron trabajando en estos puntos que fueron más de 20, los afectados productos de la época invernal, para mantener las calles expeditas, para que quienes se movilizan por estos sectores lo puedan hacer sin problema. Entonces, definitivamente que se despliegue un contingente cuando amerita la situación. Lo que la comunidad tiene que entender es que nosotros vamos a estar ahí siempre que nos necesiten, cumpliendo con el horario y frecuencia de recolección, el que esté establecido, el que no varía, pero adicional poniendo ese granito de arena extra cuando el temporal invernal hace su parte. Estefanny, ¿se han identificado que esas sectores en Guayaquil que colapsan justamente por el mal accionar del ciudadano en que no respeta los horarios de sacar sus desechos, en este caso a las calles? Sí, SAUCE 5, SAUCE 7 son un buen ejemplo que cuando la época invernal cae, este sector colapsa, pero colapsa porque usted va a ver desechos en un parterre central, porque usted va a ver desechos en la vía pública, porque la recolección es nocturna y la gente saca sus desechos en la mañana y en la tarde. Ojo, la recolección es nocturna. La gente ahí sale de sus viviendas a las 9, 10, 11, 12 del día y está sacando sus desechos. También lo podemos presenciar en la Marta de Roldós, en la Ciudadela, donde también la recolección es nocturna, pero si usted camina por las calles en la mañana de este sector, también va a encontrar desechos. Entonces, los aguaceros caen, se mezclan con los desechos y es ahí donde viene la problemática de la inundación y la comunidad dice, pues bueno, es una sola funda, ¿en qué puede afectar? Puede afectar mucho. Puede afectar mucho porque está jugando con la tranquilidad de todo su vecindario, de todo su sector. Estamos con campañas informativas, estamos tocando puerta a puerta a la gente, recordándoles el horario y frecuencia de recolección, pero sobre todo diciéndoles que cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. Ese es el consejo y sobre todo ese es el objetivo principal que como consorcio estamos queriendo implantar en la comunidad. Estefanny, para finalizar la entrevista, las redes sociales son una herramienta principal, justamente en este tema de recordar a la ciudadanía cuáles son los horarios y los días de recolección en diferentes sectores de Guayaquil. Sin embargo, existen y ustedes tienen una aplicación dentro de sus redes sociales de que el ciudadano puede revisar en tiempo real cuándo pasa el recolector de basura en el sector. ¿Esto está habilitado? Por supuesto, en la página web, explícitamente en la página web www.urbaceo.com, usted puede ingresar y ahí va a ver cómo todos los recolectores que están en su trabajo se movilizan por todo Guayaquil para que usted esté alerta, también puede ir hacia su sector y revisar por dónde está pasando, siempre y cuando la recolección sea diurna o la recolección sea nocturna. Adicional, si tiene alguna duda y quiere escribirnos a través de nuestras redes sociales, lo puede hacer Instagram, Twitter y Facebook. Siempre me gusta enaltecer el trabajo que realizamos porque nosotros no tenemos bots, nosotros tenemos seres humanos, es decir, que atrás de nuestras redes sociales están personas que les dan respuestas según sus necesidades. Eso siempre lo trato y lo festejo porque somos personas tratando con personas. ¿Y en estos días de feriado, este primer feriado y largo en el país, también tendrán quizás algún plan adicional para la recolección de basura? Sepan ustedes que nosotros no tenemos feriados, es decir, que lunes y martes vamos a estar en las calles con completa normalidad, más bien decirle a la comunidad que si en su sector la recolección es lunes, miércoles y viernes y dice que hago, pues haga lo que normalmente hace porque el recolector va a pasar el lunes y si su jornada de recolección es martes, jueves y sábado, pues saque sus desechos el martes porque Consorcio Urbaceo va a estar trabajando en el horario habitual, en la jornada habitual. Si no recuerda, a lo mejor se cambió de domicilio, pues sin problema, revise en nuestra página web su horario y frecuencia de recolección que ahí lo va a poder sacar sin ningún lío. Bien, gracias a Estefany Camacho, quien es vocera de Urbaceo, por habernos acompañado en esta mañana en nuestro segmento de la comunidad. Yoconda, que tengas excelente viernes y pues bueno, también que tengas excelente feriado y a la comunidad, recuerden, cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. Chao.